¿Qué es la tauromaquia? Jami, he escuchado mucho sobre las corridas de toros, ¿tú qué sabes de eso? Claro que sí, ma. Hoy tengo a hablar sobre tres mitos alrededor de la tauromaquia. Mito número uno, el toro no sufre. Esto es completamente falso, ya que varios estudios realizados en España afirman que todo animal con sistema nervioso central sufre. Por ende, el toro, desde el primer momento en que lo suben al camión para llevarlo a las plazas de toros, va a sufrir, teniendo como consecuencias problemas en la presión sanguínea, niveles altos de pH, problemas en las zonas oculares y sobre todo en toda su integridad. Mito número dos, la tauromaquia no recibe subvenciones. Esto es completamente falso. Desde el sector público reciben altas cantidades de dinero durante todo el año para el sostenimiento de las plazas y de todos estos animales. Mito número tres, si el toro desaparece, se van a ver afectados los ecosistemas donde él habita. Esto es completamente falso, ya que hay otros animales que cumplen una función mucho más vital en él. Hablando desde el contexto de España, encontramos al cerdo ibérico, el cual tiene mayor grado de porcentaje de importancia en todo el ecosistema donde habita el toro. Por ende, si este tipo de bovinos llega a desaparecer, el impacto no sería muy grave.